Muy buenas gente, soy Garchi, estamos aquí en un nuevo video en una MasterCockest con Olorun. Vamos a jugar un Olorun ADC, señores. Hace tiempo que no traía ADC mágicos y bueno, Olorun es uno de los que últimamente está un poquito de moda y tal. Se juega sobre todo más en la midlane que en la duo, pero me apetecía jugarlo en la duo. Seguía en duo con iCrit y bueno, pues esta es la última de las partidas que jugamos en duo y que salió súper bien. Así que sin más, espero que la disfrutéis una gran partida. Vamos allá. Antes que estaba mal, pues imagínate ahora, ¿no? Sí, claro, claro. Y si no le dices que está afuera, ya está. No, no, siempre se lo digo también, pero no hay manera de que se vaya el tío este tío. ¿No se va? ¿Se ha subido el 3? Hostia, le ha jogueado el blue. Eso seguramente porque se ha subido el 3 y va a tirar el 3 al pascán fijo. Eso sí. Fijo, fijo. No hago el totem de nada. Bueno, voy a ganar la presión de aquí. Han intentado denegar, pero no han conseguido denegar ninguno. Así que rid por ellos. Ok, buena paliza de push. Buah, vaya pressure tú. ¡Vaya pressure! Llévate cuidado con los canquillitos de este hombre. Antes se lo ha hecho y igual se lo hace ahora mal red. Sí, 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 sí. Ya tiraste ya el blink para forzar el beats. Pues va a ir para ya, seguro. Están robándonos... No, está en nuestro retoque. Me ha asustado porque pensaba que vendría a Suguyomi y mirar el mapa y estaban en medio. Vale, ¿cómo se hacía para subirme las habilidades, tío? Vale, tengo que darle el click y ya está, vale. Me subo las habilidades, pues dándole a los botones. No, no, Arturo está buggeado, ¿no lo sabías? Ah, pues no. Si eres nivel 3 y tienes dos habilidades subidas, no te sale como el botón que tienes que usar para subirte la otra. ¿What? ¿Y eso? Está buggeado, no sé. ¿Desde cuándo? Desde el parche. Qué raro, parche no, bugs, ¿eh? No, no me lo esperaba, no me lo esperaba, la verdad. O sea, siempre va todo tan bien. Qué raro crees que eso pueda pasar en algún momento. Ok, hay agua, ¿y qué? Está feo o no está feo, nada, ¿no? No, no está, no está. Me ha quedado los dos, ¿what? No sé por qué. Os roban el red ahí. Voy para allá. La verdad es que el subuyo mi level 4 intentando robar reds, no sé. El mono es 5, no sé por qué tiene miedo. ¡Uno de vida! ¡No, fuck you man! Tío, malísimo, loco. Te solea bacalaero, tú. Bacalaero. Lamentable este pavo, tío. O sea, si es que ya decía yo que tenía problemas de solo dif. Me voy a quedar aquí. Claro, problemas de solo dif. ¿Qué ha pasado, tú? Te has tirado la ulti y te has reventado. 470 de la ulti de OneYu. Ya, ya. Si es que la ulti de OneYu más el 3, ¿sabes? Es que ahora mismo el 3 que está ocupado que no tiene sentido el OneYu, tío. Sí, sí, 400 con el 3 también. Tío, estamos a nivel 5. ¿Por qué hacen tanto daño? Son mierdas, no entiendo. Si antes de por sí, al nivel 5, el OneYu te tiraba la ulti y te follaba, tío. Más el 3 ahora ya flipa. Ahora te llevamos. Te deja calentito, ¿no? Ese tío está muerto. Bueno, ha sido uno por uno, creo. Si es uno por uno, ni tan mal. Pues que flipas, tío. Es que lo he dicho. Pues sí. Un poquillo de asco da, seguro. Hacer unos contra mí, no sé si tiene chance en realidad. El pick como tal. O sea, supongo que sale la de doble lifesteal y tal y ya está, pero... Es el único recurso que tiene. Tirar mucho de lifesteal. Pues es medio... Sí. En medio, en medio. ¿Está ahí o qué? Es que, ¿por qué, tío? ¿Por qué tengo un posa aquí? Que tiene un crack en la cara. ¿Por qué no está muriendo? Bueno, porque me comba hasta así, mana. Oye, tío, pues qué gracia. Y está seco de mana. Chilea, Chilea. Tampoco vamos bien, pero Chilea igual. ¿Sabes? Te diría, Chilea, vamos bien. Pero mentira, mentira. No, a ver, no vamos mal. Vamos igual en pasta con un no-3, pero... Ya, ya. Mal no puede ser, ¿sabes? Mal no puede ser, pero vamos. Hostia, tú sí hay un pose sin mana, Nina. Bueno, ha llegado el otro. Pero ese no tiene crack. Este está muerto. Tira ulti yo aquí. O no, está muerto. O sí, no sé. A ver si mueren o qué. ¡Pero que alguien haga algo, coño! ¿Por qué me han vendido? ¡Mono 100% de vida! ¡No hace nada! He tirado ulti. Me voy a por tres, tío. Con la ulti. Mono 100% de vida. No ha hecho absolutamente nada, tío. La lucha. Nada. Ok. I see what happens. Jumbas, ven aquí, porfas. Va al pose. Está rotando. Me van a dejar ya en la mierda, tío. Pues sí. Me están dejando un poco a auto. Sin totem, estoy sin blue. Y me van a robar ahora. Sí, pero está robándole el pose probablemente. Está ahí. ¿Qué, tío? Puede morir del pose ese por eso, ¿no? ¿No? No, lo ha robado al menos. Este muerto. Kraken de pose. Ok, perfecto. Bien escapado. No me voy a pose, pero no va a morir. ¿Va a morir? No. Es que no tomo nada. Está bien. Un tan robo al blue, que es lo importante. Ya. Es una cobertura a este tío para que no le roben el red. Y voy a comprarme ya el... Necesito comprarme el ítem, si no, no puedo ganar esto. ¿No se han pillado? Está muerto ese tío, ¿no? Sí. ¿Pero por qué saltas para atrás? O sea, este mono es malísimo. Oye, pues el Lord Beast no tenía mal nombre. Me suena de algo. Hijo, un pasajudo te deja venir. Pose detrás. No debería tener Kraken. Tiene Kraken, tiene Kraken. Pero he hecho un buen daño y he tirado ulti antes a ver si llega la gente. O sea, el mono este, tío... O sea, vamos a ganar de paliza la lucha esta, ¿eh? Pero el mono este, tío, de verdad, o sea... Joder, que se lo haga mirar, colega. O sea, es que le tira el tío... Tira el dash mal el otro, ¿vale? Le llega con el mono el 3. Tira el 3, se teleporta a él. Le tira la ulti y salta para atrás. En vez de saltar la ulti y caerle encima y matarlo, tío, de free. O sea, totalmente free. Un play, yo qué sé. No, es que sea un play espectacular, ¿vale? De en plan alto nivel. Pero es que estábamos 3, tío. Estábamos 3, ¿sabes? O sea, no tenía sentido. Ya, ya, no. No sé, muy random, muy random. No pasa nada. ¿Qué ha sido eso? No pasa nada, pero muy random, ¿sabes? Simplemente. Tírame, por favor. He posse sin Kraken, ¿eh? Dámela, tírame. Ok. Uy, yo me he, ok. Ya puedo meter, que digo, eso mola. Missing Middle, ¿pero quién? No sé si hace el proxy. No parece, parece que viene para acá este hombre. Puede que vaya al pose, ¿eh? No sé si está Missing Middle, han dicho. Pues te estamos pausando. Podría haber puesto la excusa de que él también, tío. ¿Sabes? Y así colaba al menos, tío. Es que tiene un poco más de pin. Bueno, yo tengo 70 hoy, bien. Jesús. No sé, muy absurdo, la verdad. Muy absurdo todo. Pero vamos, viene la partida ahora. Tú estás ya recuperado, ¿no? Más o menos. A mí me saca 500 de pasta. Ya, pero eso no es nada. Es un pavo mediocre, así que tampoco es que asuste demasiado. Va a caladero, tío. Pues saca ahí el pose. Nosotros no tenemos pausa tampoco, porque lo hemos gastado ya al principio. No lo habíamos gastado en esa partida en esa partida, ¿sí, no? Sí, 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 lo hemos gastado. El comba lo primero que hace es ir a invadir el red. Grande el mono, grande. Un estratega, desde luego. Quizá buena gente no, pero estratega un rato. Ahora volverá, ahora volverá. Otro día se cayó también. Se le fue la luz o algo así. ¿Al mismo? Sí. Se le fue la luz. Ese tío está muerto, ¿no? Sí. Bueno, no la ha dado. Está tirando TP aquí el Wanyu. Cago en la hostia. Estamos dones. Pues sí, imagínate. Porque yo no puedo tirar un TP a la torre de mí. No, no. Uy. Está muy duro. Ha muerto el otro al final, así que no está tan mal. Ya ha vuelto, ¿eh? El otro día se le fue la luz y su rende, amo. Pues nos tocaba en nuestro equipo. Y su rendeamos porque... Lo siento. Íbamos como perdidos. Se había caído, íbamos como 3K abajo ya o algo así. Aprovechábamos el su rende del 5, tío, para salir del paso. Con un 0 puntos loss, ¿sabes? Básicamente. Vale, a hacer 2. No, no, que tardó la vida en volver. Si hubiera vuelto pronto, ¿sabes? Pero qué va, qué va. Se fue en el minuto 3 a lo mejor o 2 y hasta el 5 no había vuelto. O en el 1 se fue, creo, ¿sabes? Era como si vas a volver y vas a ser level 1 y te van a matar, ¿sabes? Así que fue mejor su render. Una retirada de tiempo es una victoria, dicen. En este caso lo fue sin dudarlo, ¿sabes? Y te has recuperado bastante, ¿no? Porque cuando yo se llevó a kill, pero... Sí, sí, sí. Yo me he farmeado de todo. Vale, vale. Eso era lo importante. Saca 200 de pasta ahora. Eso que se ha llevado en alquil ahí. He escuchado... Creo que al... Tío, este, pero no lo sé. Al jungla, creo, pero no lo sé. No estoy seguro. Sí, sí que está ahí. Estaban ahí. Habían unos cuantos amigos aquí. No tiene TPE al guancho, así que... Ya, me hacen un proxy y ya empiezo a mirar derrotar y eso. Ok. ¡Complificado! Yo he reventado al 0 en unos este. Yo creo que te va a su cuyo mío. Está a mí sí. Está haciendo tiempo. Yo estoy yendo, ¿eh? Ah, estoy bien, estoy bien. Están muy gloves estos dos, ¿eh? Te lo cargas tú al Cerberus o al otro. O sea, al Cerberus o al otro. ¿Atomos a este? Bueno. Tiene ulti creo aún, ¿eh? Ah, buena. No sirve. Tiro la torre, tiro la torre. Ok. Buena rotación. Vamos a tirar la tier 2 probablemente. No tiene ulti este tío. Mejor gol, ¿no? Sí, puede estar bien. Cuidado, sí, sí. Hay que irse para atrás que viene este tío también. Meto ulti. O sea, el golpe ahí lo reventa bastante. Vamos a la gold watch. Vale. Está su cuyo mío en medio. Puede que se cargue al compi, pero no está claro. Vamos a tirar ulti y ya está. Voy a sonar un poco. Ok. Estuneo. Ya está hecho. Vamos a robar el parpel, ¿eh? El red también está. Vale, vamos a hacerlo primero. Este tío ha gastado cosas. Píralo tú si quieres. Creo que está en el portal, pero bueno. Vente aquí tú. Voy a robar esto y quizá me vienen. No creo. Sí, bueno, aquí les he pago. ¿Puede ir el chove? Quiero que ya. Sí, sobre solo sobre que voy a ir. Pues me pueden matar por eso el sobre solo. No se venga aquí. Vale, vale. Ok. Estás ahí haciendo unos buenos plays con las rotaciones, la verdad. Estás haciendo muchísimo. Se han llevado el portal, nos hemos llevado a gold, nos hemos llevado tier 1 y tal. Estamos súper bien ahora mismo. Estamos súper bien. Pinta bien, pinta bien, gente. Pinta bien, ¿eh? No pinta bien, pero pinta bien ahora. El mono la va a 6. Uno parece que esté reventando el mono, ¿eh? ¿Está reventando realmente el mono? Es la pregunta. No lo sé. Tengo mis dudas. Daño el puto huércico, tío. Hostia, mira este tío. What? Vale, está yendo chintián también. Le corta por arriba, me imagino. Sí, sí. Tira a torre y muere. No tiene bits. Ha muerto. La verdad es que torre por kill no creo que sea muy worth it. Porque la tier 1 ahora encima va a perder más farm. Para él justamente no es worth it. Para el equipo sí. Pero aquí va a perder un par de waves y se va a quedar más por detrás todavía. Ok, nice. Sale bien eso, ¿no? Estoy rotando ahora. Voy a rotar para ir ahí. Buah. ¿Lo cargas? Joder, uno. Se ha tirado bits. Y no tiene X. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Va con el 2, yo no le llego. No sé si le llego el golpe. Sí, uff. Ni paso, loco. Tiro ulti, ¿eh? Buah, yo no tiene ulti. Seguimos a él. Tiene ahora. Ok, nice. Sigo pegando hostiazos. Nice. Ni paso le he metido al pavo ese, coño. Ya, ya, ya. Qué cojones, tío. Ha llegado a la media hora. Te ha llevado la kill, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Ese tío gastó el dash, eh? Ya. ¿Tienes stun? Yo puedo tanquear todo lo que quieras. Yo sabía que podías tomarlos. Pues tiramos tier. Tiramos tier. Es que ahora le puedes cortar eso encima, ¿sabes? Por si acaso. ¿Que antes no se podía? No, antes era inmune a knock-up. Ahora no, o sea que... No te puede ni stunear a ti, en realidad. Va bien eso. Este tío defiende a la izquierda, así que... Yo de full derecha. Y por aquí nos paseamos un poquito. Bueno, pasa, no tiramos la tier 2, ¿eh? De hecho ha muerto Cernunus, o sea que está bien la cosa. Solo ha muerto tres veces de momento con los run. ¿Qué te parece, tío? Mi gameplay. Solo, ¿sabes? A ver, tío. Voy 6-3-5. Estoy rentando. Pero cuando iba a 2-3 no era tan bonito. Bueno, iba con 5 asistencias igualmente. O así creo, ¿eh? O sea, y asistencia tenía mucha. Me llaman el asistente. Asistente personal. ¿Necesitas algo? Vamos al portal. Fire, sí. Fire, gordo y ya está. Tiramos rápido. La salvadita le he metido al compi, la verdad. Sukuyomi contra gente con Aegis es como... Más o menos, ¿sabes? Tira la ultito espectacular y... Aegis. A va. Tanqueo. Lo que pasa es que va a venir el Wanju, ¿eh? Está aquí el sobre. Está el sobre, está mirando. Nada, ya ha sido defensivo. Tiene miedo. Si viene Xin Tian y todos podemos hacer una pelea. Sí, 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 sí. Aquí hay que pelear, de hecho, o sea. Me he tono acá para caer. No, no he podido. Se ha quedado uno de vida, tío. Muere, ¿no? Me he quedado el Toth con algo. Que no vaya todo el Toth. Bueno, vamos a pegarle a esto un poco más. Estoy yendo. No, creo que no va a venir nadie a robarlo. No parece tal pos en cuenca. Voy a defender el Fénix. Detrás sobre. Pues hoy lo voy a robar, ¿eh? Pues le he metido un Nocap justo, si no. Defendéis ahí bien, ¿no? Por aquí hay un Tsukuyomi. Estoy haciendo tiempo para que venga el ching. No, no, no ha hecho falta. Dono un pocodone aquí, te lo digo. Joder. Yo veo clarísimo nerf a Lorun del 1, sobre todo, que no de críticos, tío. Ya solo... Si ya nerfearon eso, ¿no? No. O sea, los críticos quitan menos. No de críticos, evidentemente no, pero... Da crítico, pero como con menos daño era, ¿no? No sé, tío. Yo creo que quita lo mismo. Tiene un nerf en hace dos parches. ¿Sí? Ah, vale. No, los críticos en general que metía 60% en vez de... O sea, antes metía 60 y ahora 50, ¿no? A eso te refieres. Sí, que los críticos eran del 60% en vez del 50. Lo extra, ¿sabes? Pero claro, eso es de todo en general. Pero el 1 que dé crítico, tío, me parece un balance. Le acabo de meter un 1 de 600 a un pavo, ¿sabes? Y es como... No sé. Sí, cuando volvemos a Chequio pegar un 1 de... De repente, o sea, dices tú, ¿qué cojones? Sí, sí, sí. Si no das crítico es como... Ha sido flojillo, pero como des crítico es fiesta parda, ¿sabes? Fiesta parda. Yo estoy bailando en esta partida, te lo digo, ¿eh? Me estoy marcando un baile que no veas. Sí, también un poquito. Desde la rotación aquella ya... Claro, claro. Me han arruinado a mí para que tú te pongas bien y luego ahora te vas de espectacular, ¿no? Que estás haciendo una buena partida o algo ahí. No me jodas, ¿eh? Es que es muy rápido, tío. Asco de personaje, tío. Va con du morbe encima, suerte, ¿sabes? Está todo asco, tío. Eh, vaqueamos y vamos izquierda, ¿no? ¿No te da tiempo? ¿Iquierda o bueno? ¿Derecha esta gente va a lo yolo? No sé. Yo qué sé, tío. No sé, tú tienes izquierda. Voy a hacerme todos los anillos, tío. Voy a hacerme el fatalista. El pase y yo matamos a estos. Pues sí están ahí. Son tres, ¿eh? Son dos. ¿Dos? ¿No estaba pose también? Bueno, ahora son uno. Y encima Sukuyomi no tiene escape, o sea que tampoco puede hacer mucho. Mira, sí que está al pose, ¿ves? Sabía yo que era una trampita. Llegan todos. ¿Llegamos nosotros ahora? Tiro ulti por aquí. Acércate a mi ulti. No he llegado por poquito, ¿eh? ¡No! Vamos a la derecha, ¿no? Juan, yo aquí. Qué pesado, tío. Me voy a la derecha, tío. La pereza que el tío esté columneando todo el rato, ¿sabes? Sí que el tos está fallándolo todo, tío. Ay, ay, ay. Yo es que no... Si te vas tú al final ni lo matamos, menos mal. Ya, pero es que no iba a llegar yo. El tío solo corría para atrás, tío, dando vueltas en círculo. ¿Quién por culo, tío? Que vaya otro. Puto tos, tío. Yo no tengo Kraken, ¿eh? ¿Dónde tienes Kraken? ¿En serio? O sea, en la Aegis para el Kraken, me refiero. Hostia, qué buena ulti. ¿Qué es esta venta, hijo de puta? ¿Qué? ¿La venta aquí? Es que ha tirado una buena ulti el Sinkianti. Y luego el Humba. Vamos a finish. Al menos salgo en la T. Salir en la T es el orgullo de la partida. ¿Qué has hecho? Mierda, pero salgo en la T. Me he suicidado 25 veces para salir en Top Mitigated, pero... Voy con un Apolo con defensa. Pero salgo en la T. Grande y crit grande. Pero Gigi, Gigi.